Marcelo, vos sos mi protagonista más importante de los videos de Benjamín Conducción ¿Puedo grabarte? Sí Porque a los actores hay que pagarles o pedirles permiso Marcelo ¿Sabes qué me gustó de vos? Sí Que vos te tengo registrado en los videos desde el principio De cuando te estaba enseñando a los tiempos, los tiempos de cambio y eso Y quiero que por ahí la gente vea cómo ha evolucionado con siete prácticas Yo le tengo hoy por hoy mucha confianza a Marcelo Más allá que él la va a tener que pelear, la va a tener que remar para poder entrar a una empresa Aparte me gusta la humildad, el respeto de Marcelo El carácter que tiene, que él es muy respetuoso en todo Por ahí no le va a servir, ¿no? Por ahí tiene que ser un poquito más encarador Más atropellador, pero lo estamos practicando, lo estamos curiendo Pero al principio yo inclusive me cuestiono Porque yo tenía menores expectativas respecto a Marcelo Yo pensaba que le iba a costar más lograr el nivel que tiene hoy Pero él me ha sorprendido a mí más bien Porque vienen acá, vienen muchos chicos Algunos que uno los ve más sueltos, más coracudos que yo Pero después no evolucionan Como eran venidos un par de chicos que uno primero los ve súper tímidos Y después sueltan un montón Entonces la pregunta de siempre es ¿Cuántas prácticas necesito? Y esto no Esto cada persona es un mundo Pero yo lo que recomiendo siempre es practicar Para la gente de Salta, ya saben Acá están los chicos Rodríguez En Cerrillo Acá cerca a 4 cuadras está Jorge Córdoba En zona norte está el muchacho que le dicen El Potro Desconozco cómo se llama, creo que él y su señora enseñan Creo El único dice El Potro Está bueno, estoy yo Así que tienen varias opciones Por ahí no le gusta mi cara, no me gusta la forma que hago No le gusta que lo grabe, qué sé yo O de mí a otro Pero esto es práctica, no es difícil Y aunque no consigan trabajar en una empresa Esto le puede servir para un camioncito El que gestione el canepa camioncito Le puede, aparte Es un aprendizaje Que en algún momento Lo puede salvar en alguna situación No está de más aprender Por lo menos mínimo Acá está mi asiento Que para el que le gusta, cuestioname Lo pongo acá Porque acá tengo un espejo Hay otro donde yo miro Y acá el ónimo no trae asiento Y es un río de este pueblo Me hago responsable Pero no por eso soy el peor instructor Porque algunos me dicen Va a sentar ahí Ya saben eso Y siempre yo también Meto un poquito de ficha Marcelo, cuando quiera ¿Sabes qué? Marcelo, ya le prendamos la luz Tenemos la luz en posición El palo, Marcelo Ah, el toque Ah, porque ahora estamos cerquita del bote Ya le queda Sí, hasta yo lo bien detiendo El otro día ya hicimos recorridos difíciles con Marcelo Hay muchos videos de Marcelo Así que ahora Le voy a seguir aumentando la dificultad Más o menos Ah, bien Porque te diste cuenta Ahí él pasó como un auto de carrera Y es lo que tiene Lo único que te va a pedir En el video anterior La cámara se dio un golpe Espero que sirva Ahí está grabando La cámara está grabando el suelo Voy a poner acá la célula De algún modo ahí Por si se cae Por lo menos No se cae caliente La segunda esquina A doblar a la derecha Ya sabés que esa esquina Es muy concurrida Los otros tienen prioridad Bien, muy bien Muy bien Está ahí muy bien Ya mostró un poquitito La intención Acá tenés que doblar No más cerrando No tenés que seguir derecho No tenés que mostrar un poquitito Y frená nomás Frená porque viene en perito Bueno, ahí ya El coche está en una postura Que es evidente Que quiere dar vuelta Pero un poquito antes Lo tendré que haber demostrado Y ahí Empecé a soltar el embrague Para irme Bueno, ahí espera un poquito Espera un poquito Porque Yo pensé que ya pasa Y se ha frenado ahí Ahí podemos ir metiendo A nariz Que eso Que eso Siga, sigue, sigue, sigue Y ahí vamos Abrete un poquito Ay, chocón Acaba de choca Por Dios Como le corrió Acaba de choca El auto con la moto Porque la moto Cruzó fuerte por acá Y esas costumbres Tienen, por Dios Menos mal que el hombre De la moto Tenía el carro y todo Para allá, Marcelo Para guardar la cola del óleo No quise parar Porque lo primero que hice Fue el óleo Porque está practicando A la derecha, Marcelo Seguramente El TV está medio grabado Algo va a ayudar Frena ahí, Marcelo Bueno, en primera Hace rato Tenés primera Si vos sabés que va a seguir Vamos Ya tenemos que estar ya, Marcelo Ahí tenemos que estar Claro Y ahí Y la mano Ay, mi nivel presionado Es que nosotros No nos mozo nada Ni siquiera tenemos la culpa Esperamos Esperamos ¿Ya les esperaba por cruzar? Se mandó Se mandó Y el auto Lleva bien Espacito 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 Pero el de la moto No lo respeta Y no sobre nada Alguien se robó Al cárter que estaba De este lado Oh, sacamos Pero yo no estaba Entonces Capaz que se lo logra ver Como la cámara Entre 60 Capaz que se lo logra ver Pero creo que el corpedo Ahí destapa El corpedo es de la parte De la tablera ¿Cuánto dura la derecha, hermano? Yo me asusté Pensé que alguien Te había chocado O que vos había Pulqueado algo, ¿viste? No, se está moviendo bien No me asusté La verdad ¿Qué pasa? Acá a la izquierda, Marcelo Es nuevo, amigo Es un vehículo grande Y tapa la visibilidad No podemos cruzar Con la moto Ciego Suponiendo que no venía nadie Porque es lo que hizo El muchacho de la moto Cruzó Ciego Suponiendo que no venía nadie El hombre del auto Tenía el paso Y cruzó Y lo que menos esperaba Que acá le salga la moto Y la chocó No la chocó fuerte, ¿no? No iba fuerte el auto Va a seguir derecho Hasta la Arragona La Arragona es la avenida que viene No sé si me escucharon por ahí A Marcelo Vamos, Marcelo Vamos, Marcelo Esa parte tiene que pulir Marcelo Por ahí demora mucho Pero la prueba Te voy a indicar, ¿no? Eh, 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 eh ¿Quién es la Marcelo? En una prueba En una empresa Eso le van a cuestionar Que por ahí Se toma mucho tiempo Para Despacito ahí Ah, bueno ¿Te selló? Va Ahí Ahí está Me apunto la luz Te beneficia Si no te apuraste Puedes quedar corto Y se nota En esos detalles Vos tenés que estar más pendiente Pero mirá lo mismo Para todos lados Eh, aunque tenga luz verde Mirá Tenemos que mirar lo mismo Que tengamos luz verde Porque es común Que alguien nos va a dar Repete Y que todo lo que pongamos a dictar Lo evitamos Es por aquí Es que esta calle me gusta Porque es muy transitada Porque todos se arrumaban Como quieren Nadie respeta nada Pero hoy están tranquilos Entonces Bueno El chiquita se ha escondido Él, ¿vió? ¿Viste? Yo claramente Mantengo distancia Me separo De los chiquitos Ah, le dan De los maculos